Somos Yuka y Sebastián, directores de Evocando, Tango y Marambo. Bueno, yo antiguamente, digamos, nació mi parte del baile en la parte del folclore argentino y también empecé a compartir partes con gente de tango. Entonces fue que me empezó a interesar el tango argentino y me terminé enamorando del tango también. Fue así que arrancó la parte de los ritmos. O sea, mi mamá es profesora de folclore también, así que es como que lo tengo siempre adentro mío. Tuve la posibilidad de bailar en varios lugares y uno de los lugares fue Japón, que fue ahí donde la conocí a Yuka. Y bueno, a raíz de eso empezamos a trabajar juntos. Bueno, es un show el cual buscamos hacerlo muy impactante, ya que mis raíces, al evocar mis raíces, me encontré con el malambo y con el tango argentino y decidimos fusionarlo. Son dos ritmos que hoy en la actualidad están dando vuelta por todo el mundo y no nos queríamos quedar afuera de mostrarles nuestro proyecto, nuestra propuesta. Y bueno, y de traerles esta generación de artistas también joven. Bueno, el elenco está compuesto por 11 bailarines, 4 músicos y una cantante. Son bailarines de folclore y bailarines de tango. Y los músicos, digamos, el director Adrián González, que es el encargado de los arreglos musicales y todo, bueno, va a ser todo el show con música en vivo y va a haber momentos de percusión donde el malambo argentino tome un poco de protagonismo. Bueno, las redes sociales con las cuales contamos está Fierro Producciones Artísticas, que es Fierro Producciones, perdón, es Facebook y después está Yuka Sebastián Bianchi, que es otra de las redes por las cuales usamos, que es Facebook. Y también pueden encontrar la del director musical y arreglista, que es Adrián González. Esos son nuestros contactos, inclusive Yuka Sebastián Bianchi nos pueden encontrar en Instagram. Este jueves 17 a las 8 p.m. en el Teatro Astor Plaza estaremos brindando nuestro show Evocando Tango Malambo. Los esperamos.